Muy buenas, yo soy Manolo, yo soy Luis, y este es el podcast Aprendiendo GTD. Un podcast sobre GTD, productividad, organización personal, en el que os iremos contando las pequeñas cosas que vamos aprendiendo. Este primer episodio va a ser una presentación del podcast, así que, bueno, Manolo, cuéntanos un poco quién es Manolo Molero. Bueno, pues, como has dicho, soy Manolo Molero. La gente que me conoce sabe que soy el cámara del WUNCAN, del grupo de usuarios MAC Comunidad de Madrid. Aparte, bueno, pues me dedico a editar vídeo de forma no profesional y, aparte, bueno, pues trabajo en una entidad bancaria y, de algún modo, siempre intento tener lo más organizada posible mi vida personal, mi vida profesional. Y, luego, pues, bueno, todas las obligaciones que tenemos con nuestra vida 2.0, ¿no?, con el WUNCAN principalmente. Muy bien, pues, bueno, yo soy Luis Sánchez Blasco. Puede que algunos me conozcáis del podcast El Amor será yo, otros por el podcast del WUNCAN y otros, a lo mejor, por el blog que tengo de arquitectura, cosas de arquitectos. Pero, personalmente, creo que la mayoría no sabéis quién soy hasta el día que he empezado hoy. Como Manolo, en mi trabajo gestiono un montón de proyectos simultáneos que, además, son bastante variados, con diferentes clientes, diferentes proveedores, diferentes objetivos. Y, hasta ahora, siempre he conseguido irme organizando a mi manera, hasta que, hace poco, me propuse poner orden y ser un poco más metódico. Y es lo que nos ha llevado a este podcast. Sí, efectivamente. El podcast sale un poco por la inquietud que tenemos, que, a veces, no somos demasiado o lo suficientemente productivos. Y nos gustaría aprender y ampliar todos nuestros horizontes para hacer bien nuestra labor con el GTD, ¿no? Y, a partir de ahí, bueno, pues, vamos a ir tratando cualquier cosa que se nos ocurra o que nos vayáis proponiendo. Cualquier aplicación de productividad o cualquier cosa que nos pueda ayudar a ser más productivos en el día a día. Sí, bueno, además, el podcast nos hacía un poco, a raíz de empezar a hacerte yo a ti preguntas sobre OmniFocus, porque es una aplicación que empecé a utilizar y, buscando información, vimos que, bueno, que ahora sí que ha salido alguno más del GTD, pero que del GTD había pocos podcasts o casi ninguno que lo tratase en exclusividad. Aunque sí nos gustaría, como hemos dicho al principio, no quedarnos solamente en el GTD, sino intentar tratar otros temas como organización personal, aplicaciones para organización, diferentes métodos, incluso, ¿por qué no?, hablar de herramientas totalmente físicas como un bolígrafo o un cuaderno. Sí, además, estamos, por supuesto, totalmente abiertos a que los oyentes nos vayáis proponiendo cualquier forma que tengáis vosotros de organizaros o cualquier aplicación que utilicéis, ¿no?, y que de algún modo lo podamos ir probando y, bueno, pues, al final todos nos salgamos beneficiados de este mismo tema. De hecho, bueno, el podcast se llama Aprendiendo GTD porque es lo que estamos haciendo Manolo y yo, aprender día a día, probándolo, y estaremos encantados en que con vuestro feedback nos corrijáis, nos deis consejos, nos deis trucos o incluso nos hagáis preguntas y, si podemos ayudaros, pues, os ayudaremos. Por otro lado, bueno, pues, yo también estoy muy preocupado por en qué parte nuestra productividad o nuestra organización falla, ¿no? Muchas veces, pues, tenemos que llevar muchos proyectos y parece que nos llevamos a todos lo que nos come el día a día, ¿no? Pues, esperamos también un poco aprender a eso, a mantener todos nuestros proyectos bajo control. A ver, Manolo, una cosa. Tú ahora mismo, ¿cómo te organizas? ¿Qué usas para organizarte? ¿O cómo has llegado a tu forma de organizarte ahora mismo? A ver, en principio yo empecé con el libro de David Allen, el de GTD. Entonces, principalmente utilizo OmniFocus porque la llevo en el iPad, porque la llevo en el iPhone, porque la tengo en mi iMac en casa. Ahí el primer problema que tengo en mi trabajo es que mi empresa funciona solo bajo Windows, con lo cual muchas veces, pues, tiendo a duplicar agendas, ¿no? Por otro lado, creo que también tengo un problema que estoy recopilando, bueno, a lo mejor esto tendríamos que tratarlo en el próximo programa, ¿no? Pero el GTD de David Allen se basa sobre todo en ir recopilando toda la información que te pasa al día a día, ¿no? Todos los temas que tengas que tratar, pues, desde tu familia, tu trabajo, cualquier cosa, ¿no? Para eso, al final, acabas utilizando un montón de cosas, desde simplemente una nota que escribes en un papel, o una aplicación de notas del iPhone, o directamente en OmniFocus, ¿no? Yo creo que al final el problema que tengo es que tengo muchos nichos de entrada, muchos canales de entrada de toda esta información. Y luego se basa sobre todo este tema principal en luego procesarlo correctamente y a tiempo, ¿no? Y darle a cada uno su prioridad y programarlo correctamente. Sí, yo cuando empecé con esto, empecé con un cuaderno en el que me dedicaba a escribir las tareas que tenía para esa semana. Tareas que cuando no lo hacía me las pasaba la semana siguiente. Luego ya lo completé un poquito más con la lista de tareas y recordatorios que tiene iOS. Y luego ya cuando di el paso a OmniFocus ya fue cuando decidí tomármelo en serio. Y bueno, ahora ya iremos poco a poco en los diferentes programas, no solamente centrándonos en el OmniFocus, pero hablando de las diferentes rutinas y tareas que nos ha supuesto el incorporar al GTD en nuestro día a día. Totalmente de acuerdo contigo. Luego, bueno, comentaros que esperamos que el programa, los episodios no pasen de los 20 minutos. Queremos ser concisos y breves y queremos tener una periodicidad, pues vamos a intentar que sea quincenal así de salida y ya veremos si nos quedamos por el camino o nos venimos arriba y luego conseguimos hacer más periódico. Hombre, si nos organizamos mejor, lógicamente vamos a tener más tiempo para grabar el podcast. Claro. Con lo cual subiremos la producción. Y bueno, luego ya vamos a ir acabando porque este primer episodio es un poco de presentación de quiénes somos nosotros. Queremos agradecer a Miguel Ángel Rubio, a Miquel, por el diseño del logo que nos ha hecho para el podcast. Está genial, Miquel, muchas gracias. Y bueno, como os hemos dicho, estamos encantados de recibir vuestras preguntas y consejos en nuestro email, que es aprendiendogtd.gmail.com. Por otra parte, bueno, pues los métodos de contacto, aparte del mail que ha dado Luis, me podéis localizar por Twitter en arroba manolo-molero. Y a mí en arroba lsblasco. Y bueno, pues si te gusta el podcast, te puedes suscribir tanto en iTunes como en iVoox. Así que esto yo creo que ha sido el primer episodio de prueba de Aprendiendo GTD. Y hasta el siguiente. Esperamos vernos pronto, oírnos pronto, perdón. Venga, un saludo. Has escuchado Aprendiendo GTD, un podcast sobre GTD, productividad y organización personal. La sintonía del programa es el tema Yellow Sea de Lily Wolf, disponible en jamendo.es.